La Edad de Piedra 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 Se espera poder alcanzar en 2016 la meta de abastecer el 8% de la demanda de electricidad con energías renovables. Se considera la energía eólica con un potencial que supera varias veces el consumo del país, la fuente energética principal para alcanzar esa meta. Otro objetivo reglamentado en la Argentina es el de alcanzar próximamente como fuente para el transporte un 5% de biocombustibles. Noticias del futuro es el nombre de nuestro programa y vamos a tener una mirada justamente hacia allí porque vamos a hablar de combustibles verdes, en especial del biodiesel. Producto en la Argentina que hace 4 o 5 años era insignificante. Es cierto. Y vos fijate que hoy se transforma entre uno de los 5 mayores productores del mundo y el principal exportador. Fijate el capital que ha significado esto en los últimos tiempos. Bueno, nos metemos en el tema de los biocombustibles. Estamos con Claudio Molina que es el director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno. Uno concretamente cuando piensa en generaciones de energía piensa en lo que es básicamente la explotación de los combustibles fósiles. ¿El biocombustible de qué nos está hablando? Bueno, de un nuevo paradigma energético, de una especie de energía renovable, en particular de bioenergía. Dentro de las renovables están aquellas que se vinculan a la vida, básicamente la bioenergía, y aquellas como la eólica, la solar, térmica, que están vinculados a otros recursos que no son derivados, por ejemplo, de las plantas. En el caso de los biocombustibles hay varias especies. El tema lo vemos desde el lado del etanol, que complementa, sustituye los motores nasteros, y el biodiesel, que complementa, sustituye a los motores, justamente, diésel. Después está el biogás, que sirve para complementar al gas natural que todos conocemos. Es un gas más pobre, de menos poder calórico, pero que tiene muchísimo futuro. Todos estos combustibles surgen de recursos renovables, es decir, que tenemos la posibilidad de usarlos y de regenerar la materia prima. Hay un ciclo permanente y por eso son, básicamente, amigables con el medio ambiente, porque a diferencia del petróleo, que es una materia prima que creó la naturaleza hace millones de años, en este caso hay una renovación del ciclo de carbono, no así en el caso del petróleo. ¿Cómo es la escala de desarrollo en la República Argentina? En el caso específico de biodiesel, desde 2007 a la fecha, se creó una industria muy fuerte, que tiene un perfil exportador, pero que con la incorporación del biodiesel a nuestra matriz energética, hoy puede abastecer tranquilamente la demanda que se está generando para que todo el gasoil de la Argentina tenga biodiesel. En el caso del etanol, ya tenemos en gran parte del país todas las naftas cortadas con etanol. En el último trimestre va a estar en todo el país el etanol incorporado a las naftas locales. O sea, el desarrollo es muy fuerte. En materia tecnológica, en el caso del biodiesel, hemos traído tecnología de última generación, con lo cual la Argentina se posicionó como el principal exportador mundial de biodiesel y además rápidamente está incorporando el biodiesel en el gasoil en Argentina. Sabemos que la ley 26.093, como medida central, estableció a partir de 2010 el corte de todos los combustibles naftas y gasoil con etanol y biodiesel respectivamente. Y eso se está cumpliendo, justamente porque el grado de desarrollo es muy bueno, Adrián. ¿Qué lugar ocupa en esta materia Brasil? Como socio de la Argentina y además como modelo un poco de desarrollo. Bueno, es un socio importante, alguien en quien debemos mirar todo su desarrollo, básicamente de etanol, desde mediados de los 70, allá cuando Argentina también incorporó el plan Alconafta, después lo abandonó Brasil, siguió, tuvo una visión de faros largos y se convirtió en un jugador de enorme importancia mundial en el tema de las renovables. Más del 45% de la matriz energética de Brasil es de energías renovables, no solo biocombustibles, sino todas las energías como la hidráulica, eólica y demás. En el mundo, esa participación de renovables entre biomasa y el resto de las energías no supera el 20%. Esto nos da una idea de la importancia que tiene Brasil. Claudio Molina, ha sido un placer, muchas gracias. Un gusto muy grande. Si hay una información muy presente todos los días, Adrián, es el tema de la energía en los medios, ¿no? Es un tema que está, como siempre, allí instalado de referencia. Bueno, muchas de estas preguntas tienen respuestas con la entrevista que le hice al doctor Enrique De Voto. Estamos con Enrique De Voto y la pregunta es, ¿hacia dónde deben dirigirse las políticas públicas para cambiar la matriz energética que tenemos, no? Esto se inscribe en el documento que ya tiene más de un año, que escribimos ocho exsecretarios de energía de distintas épocas y distintos. En los gobiernos y distintos partidos políticos, nosotros observamos con preocupación que hay una disminución en determinados factores estratégicos sobre los cuales está basada lo que se llama la matriz energética argentina. Están disminuyendo las reservas de gas y está disminuyendo la producción de gas natural. Por otro lado, va a haber una tendencia creciente al encarecimiento o el aumento del costo del precio de los hidrocarburos. O sea, el barril que llegó a 140 hoy está en 83 dólares, pero la tendencia va a ser esa. Otro tema que no se repara adecuadamente es que si miramos el parque de generación que tiene la Argentina, en cantidad de máquinas, hablemos no en cantidad de megawatts o de potencia instalada, podemos decir que una enorme cantidad hoy es chatarra. ¿Por qué es chatarra? Son máquinas que tienen 50, 60 años o más, que debido a las necesidades actuales se las tiene que poner en funcionamiento. Y esas máquinas son altamente ineficientes, altamente contaminantes, y esa ineficiencia no solo es propia de las máquinas, sino que la transmite al resto de la economía. O sea que hay que reemplazarla. Estamos entonces con este panorama. ¿Hacia dónde deberíamos apuntar? O sea, las políticas públicas deberían apuntar para cambiar todo esto. Lo primero es tener una política pública o tener una política de Estado que nosotros llamamos en materia de energía. Cualquier inversión en el sector energético supone un periodo de construcción y de maduración de 4, 5 o más años. Y por otro lado no puede haber alteraciones. O sea que hay que fijar un rumbo de 20, 25 o más años. Y cualquiera sea el gobierno, cualquiera sea la autoridad que conduce la administración del país, ese rumbo lo tiene que mantener. Entonces, en eso surge como algo importante una modificación en la matriz energética. O sea, ir disminuyendo el peso del gas natural y de los combustibles líquidos y se tienen que ser sustituidos por otro tipo de fuentes de generación. Bueno, también hay que poner casi una acción en materia de energía que es que el precio que se cobre por la energía tiene que recuperar el costo económico. No hay escapatoria a eso. Por supuesto que un gobierno no puede descuidar sectores que están en situación disminuida o desfavorable y eso sí se soluciona con tarifas sociales, pero no con tarifas subsidiadas para todos los sectores. O sea que eso necesariamente va a llevar a un encarecimiento. Y bueno, es cuestión de buena administración obtener esos recursos que se van a necesitar. Entonces, para concluir, digamos, la toma de la decisión de hacerlo, del cambio, y que este camino sea un camino que perdure en el tiempo, que no haya después en el medio cambios y modificaciones. Eso es imprescindible porque, digamos, acá ha habido discusiones de estatismo, privatismo, si privados y público. Hoy es privado y público. O sea, no hay forma ya de eludir eso porque, digamos, ante esa necesidad de fondos tenemos que aplicar todos, digamos, todos los esfuerzos conjuntamente. Y para eso se necesitan precisamente políticas estables, la famosa seguridad jurídica, digamos, el mantenimiento de las condiciones a lo largo del tiempo, que es lo que hace que haya decisiones e incentivos para invertir y para utilizar esos recursos. Eso es un poco el panorama o lo necesario y lo que queremos plantear con nuestro, o planteamos con nuestro documento en su momento. Enrique, muchas gracias, ¿eh? No, al contrario. Gracias por haber estado en el programa. Gracias. Muy bien.